El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. La propaganda jugó un papel muy importante durante la guerra civil española. Algunos preguntan si fue la propaganda de guerra o una autónoma guerra de propaganda. Ambos bandos desarrollaron muchas formas de propaganda. Transmitían sus ideas a través de la radio, el cine, y sobre todo a través de los carteles. En la ideología de ambos bandos se encontraban los conceptos de muchos grupos políticos. Dentro del bando republicano tenemos a los comunistas, junto con los anarquistas, nacionalistas, brigadistas internacionales, y otros. Cada uno de ellos tiene propios símbolos y lemas. Lo mismo pasa con el bando nacional, donde hay los falangistas, los requetes. Los símbolos y lemas hay que conocerlos para comprender y poder clasificar los carteles a los bandos correspondientes. Primero, os presento los símbolos más importantes dentro de cada uno de los bandos. Esta es la bandera republicana, roja, gualda y morada. A los republicanos, los nacionales los solían llamar horda roja, rojos, comunistas, marxistas, bolcheviques, separatistas. Estos nombres hay que conocerlos porque aparecen en los carteles. La estrella roja fue el símbolo del ejército popular republicano. Este es el emblema de las brigadas internacionales, la estrella roja de tres puntas. Esta es la bandera de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. La llamada bandera del pollo fue la bandera oficial del bando sublevado, llamado también bando nacional o bando fascista, y por los republicanos, fascistas, fachos, opresores, sediciosos. Dentro del bando nacional tenemos a los falangistas, cuyo símbolo es el yugo con las flechas. Fijaos de los colores, el rojo y negro, que son también los colores de la CNT. Aquí vemos la bandera de la Legión Cóndor, una parte de Luftwaffe alemán que participó en la guerra civil dentro del bando nacional. Ahora, quiero que veáis unos carteles republicanos. Este es un cartel que anima a los soldados republicanos para que luchen fuerte. Se ve en la bandera de la república hay unas bayonetas. Esto es el fascismo. El cartel quiere que los que lo miran se den cuenta de la crueldad de los nacionales. Les hace responsables de la guerra y todo lo malo. En el centro el símbolo fascista, la esfástica. Aquí un póster muy fuerte con unas fotos de niños asesinados durante los bombardeos de Madrid. Así, hace pensar de lo cruel que eran los fascistas. Los republicanos esperaban vencer los fachos en Madrid. No lo consiguieron. No pasarán, fue su lema. Las brigadas internacionales jugaron un papel muy importante durante la guerra. Aquí un cartel que los anima. Vemos el emblema de las brigadas, la estrella de tres puntas, y tres soldados provenientes de Asia, Europa y África. Dos caricaturas de Franco. Franco representado con la muerte, llevando el vestido de soldado alemán, que le siguen un cura, un burgués y un soldado. Y otra, Franco vestido de un bufón montando un caballito. En ambos es presente el símbolo fascista, la esvástica. Con Lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no con miedo. Los carteles fascistas también eran muy interesantes. El grupo ideológico más activo dentro del bando nacional eran los falangistas. Su símbolo, yugo y flechas, y lema arriba España, aparecen en muchos carteles. La patria, el pan y la justicia, otro problema fascista. Un cartel muy interesante. Vemos el comunismo personificado, representado como la muerte vestida de rojo. Rojo es el color de los comunistas. La muerte siembra las tumbas en un cementerio. Los falangistas, en una forma muy ilustrativa, hacen responsables de tanta muerte durante la guerra a los comunistas, y prometen vencerlos. Este es un cartel muy característico. Se ven los colores de España nacional. Rojo, Gualda y rojo. El título del cartel es Limpieza necesaria. Un hombre con una escoba, limpia España del polvo, en el que están nombres de algunos grupos que apoyaban a la república. Bolcheviques, masones, fai. Hay los emblemas masónico y bolchevique, la escuadra, y la hoz y el martillo. Las palabras separatismo e injusticia social, son cosas de las que se consideran responsables los republicanos. Y hay una palabra más, politicastros. Se acusan los republicanos de ser politicastros, políticos inmorales. Hay que tener en cuenta que el hombre limpiador es un hombre del pueblo, un trabajador, y dentro de lo que limpia, dentro de lo que tira de España, hay representaciones de unos burgueses. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre yo me voy pa'l frente, para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.